Este pajarito me quiere decir algo, venga. ¿Hay una dinámica el día de hoy con nuestra invitada y Javier? Sí. Ok, entonces pajarito, me contó el pajarito que tenemos una dinámica el día de hoy. ¿Cuántos libros hemos leído? Consiste en que Javier, la invitada y yo competiremos por quién ha leído más libros. Creo que yo me he pasado casi toda la vida leyendo libros. Pero veremos que nuestra invitada empiece. Ella es Daniela Lucía. Vamos con ella. Hola, ¿qué te voy a gustar? Tengo una de las libros que me gusta pintar, cocinar y leer. Los libros que me gusta leer son de la mitología vieja. Por ejemplo, el mito de Pedro, el mito de José Antonio, el mito de la flor de Cal y el mito de Javier. También he leído otros libros que se llaman La Lucha de los Mares, La Cedillera, Perra Pestosa, Las Mujeres de la Biblia. Y en inglés he leído, el mito de Javier. Y también el mito de Javier, el mito de Javier, un libro que te ha gustado mucho. Es de Lina Vallejos, que es mi libro favorito. El libro se llama Lina Vallejos y el tesoro de mi boca. Mi libro favorito es El Principito, porque te muestra el valor de la bondad y de la amistad. Lo que puede hacer es que existan muchas cosas o muchos foros, pero para ti hay algo que especial. Hola. Muy bien, Daniela Lucía. Chicos, estos son algunos de los libros que yo he leído. Y mis favoritos son El Universo, como ya se los había dicho, que ya estoy a punto de finalizarlo. Y otro que me gusta muchísimo es La Mamá que Ganó Muchos Premios. Este libro lo he leído desde que me acuerdo que me lo compraron, que vi que me dio mucho la atención. Y pues lo comencé a leer y varias veces ya lo he leído. Bueno, esos son mis libros favoritos y otro que más me gusta es El Pulgarcito, que fue mi primer cuento para niños que leí. Chicos, les quiero comentar que esta dinámica está súper genial, pero enseguida vamos con La María José para ver cuántos libros ha leído y quién será el ganador de esta dinámica. Así que ¡vamos con ella! Chavalas, me han sorprendido cuántos cuentos han leído, libros. A mí me la pusieron muy difícil porque he leído muchos, como pueden ver, pero les voy a mencionar algunos. Tengo los opuestos, los números, los colores, Peter Pan, cuentos y leyendas. Y este me encanta, 365 cuentos. Pero vamos a mencionar ya el ganador. ¡Tan, tan, tan! Y el ganador es... ¡Bum! ¡Gracias por acompañarnos, Daniela Lucía! Les mando muchos besos a todos nuestros televidentes y te agradecemos por haber compartido con nosotros en nuestro segmento. ¡Nosotros regresamos en un segundo! ¡Hasta la próxima! ¡Bum! Gracias por ver el video.